Hoy aprenderemos a preparar este delicioso coctel Amigos, lo primero que debemos de hacer para preparar este coctel es agregar un poco de puré de cereza a nuestra coctelera Ahora a esto le agregamos un poco de granadina Ahora le agregamos un poco de purazawa azul Ahora, agregamos unos cuantos hielos Ahora, por último, tapamos y mezclamos Bueno, una vez que se haya incorporado nuestro coctel Lo siguiente a nuestro vaso o copa, donde vayan a servir el coctel Lo llenamos con unos hielos, esta vez unos hielos un poco más pequeños No menos Ahora servimos Ahora, lo que falta en otro vaso Agregamos un poco de vodka de frambuesa Me acabo este delicioso vodka Ahora, agregamos una vez más curazawa azul Y ahora, con ayuda de una cuchara Lo agregamos por encima y muy lentamente Por último, lo decoramos con unas cerezas Y así es como se prepara el coctel Veneno Perfecto Amigos, este coctel fue traído a ustedes gracias a nuestra amiga Mixi PL Quien nos recomendó preparar un delicioso coctel con cereza Muchas gracias por esa recomendación Así que no se olviden de regalarnos sus likes si este video les gustó Dejarnos sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios No lo olviden, compartan este video para que esta hermosa e increíble familia crezca aún más Y sobre todo, suscríbanse para no perderse estos muy sencillos y fáciles cocteles Así que yo espero volver muy pronto Y salud Y sugerencias y sugerencias en la caja de comentarios Ya lo saben Mixi PL Quien nos recomendó preparar un Regalenos sus likes si este video no mataron Dos, dos, dos... ¡Aaah! ¡Gracias!